Hace días que no pienso en nada más Todo da vueltas y me pierdo Vivo como dentro de un espejismo Ensordecido, quiero que te quedes conmigo Vuelven los temores otra vez Pronto se me pasan A veces sueño despierto Oscuro, vuelvo a esconderme A veces todo es desierto No puedo adivinar qué es No puedo adivinar qué es Hace tiempo que no busco nada más Choco con las cosas y te pienso Todo me da vueltas otra vez No puedo adivinar qué es A veces siento un desierto Te juro muero por verte A veces sueño despierto No puedo adivinar qué es No puedo adivinar qué es A veces sueño despierto A veces sueño despierto A veces sueño despierto No puedo adivinar qué es No puedo adivinar qué es No puedo adivinar qué es Gracias por ver el video.